Los decretos no desarrollan una ley, la ley la desarrollan los reglamentos. Habría que preguntarle al Gobierno valenciano por qué, en lugar de utilizar la fórmula del desarrollo reglamentario o la fórmula del decreto ley que requería un trámite parlamentario en las Cortes, ha optado por el decreto obviando la capacidad de participar de las Cortes valencianas y obviando la capacidad de aportar en los trámites de audiencia a las instituciones afectadas sus opiniones. Por tanto, si lo que se quería era desarrollar esa ley, la vía de desarrollo de una ley no es un decreto, la vía de desarrollo de una ley es un reglamento que debían haber aprobado las Cortes valencianas y que voluntariamente el Gobierno de la Generalitat ha obviado. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Estos decretos apuestan por la imposición y nosotros apostamos... Establecidos por las dos disputaciones y la que es el recurso. Y quien no ha dicho también que si se suprimen las aulas es por falta de alumnos. Su opinión y que hará reparar las elecciones. ¿Se ha dado instrucciones al Ministerio de Hacienda y Administraciones Territoriales para que estudie la posibilidad y la conveniencia de establecer un recurso de inconstitucionalidad en el supuesto de que se estimase que los recursos contenciosos establecidos por las dos disputaciones y el recurso que ha planteado la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana no fuesen suficientes? Se está estudiando en estos momentos y cuando se llegue a una conclusión desde un punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la oportunidad política habrá una respuesta.